Mira, traje algo para ti. El Capitán, impresionante. Y lo arreglé para que jugaras con él. Así que puedes jugar con él. No me gusta. ¿Por qué? ¡Ya no tiene superpoderes! ¡No es un superhéroe! Bueno, te voy a decir un secreto. Si le quitas la capa y la máscara y el traje chistoso, a veces encuentras un verdadero superhéroe. ¿Qué parece a ti? Justamente. Es que los papis también somos héroes. Y las mamis. No tendremos visión térmica, pero hacemos trabajos cansados y aburridos para que tú puedas crecer cómodamente y tener cosas bonitas en tu vida. Tal vez no sea llamativo, pero es real. ¿Entendiste? Creo que sí. ¿Cuánto peso? Niños. No nos aprecian. No les interesa lo que hacemos. ¡Soy el Capitán Papi! ¡Me voy a trabajar a un trabajo muy cansado y aburrido! ¡Fanny! ¡Ya vine! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Capitán Papi! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.